Buen día para todos sean bienvenidos al programa en profundidad este es el espacio donde les damos a conocer temas del día a día del municipio del santuario y de la región y además aquí vamos a conocer mucho mejor a los protagonistas durante la realización del programa en profundidad pues hemos tenido la oportunidad de traer invitados que están relacionados con el arte desde la pintura desde la caricatura y en este momento pues nosotros vamos a traer a uno de esos personajes hijos del santuario que además de ser comerciante se dedica al arte de la música veamos de quién se trata y ya volvemos el programa en profundidad rubén darío gómez es comerciante y cantautor de música popular y vallinata actualmente está trabajando en la producción musical del año 2016 con darío valenzuela el brujo de la consola rubén darío gómez nos acompaña hoy en profundidad muy bien en este momento le vamos a dar esa gran bienvenida a nuestro invitado rubén gómez hijo del santuario como lo dije anteriormente y pues queremos comenzar este programa conociendo unas historias muy bonitas que vamos a compartir con ustedes rubén bienvenido al programa en profundidad gracias por estar con nosotros buenos días muchas gracias por la invitación y de verdad que muy agradecido mauricio mire durante la preparación de pronto esta entrevista la realización del guión como tal y todo lo que tenemos que hacer en preparación a un contenido que va a salir al aire a través de américa tv pues yo me enteré de un poco de historias varias historias que usted tiene por contar y que usted ha decidido plasmar en esa parte de pronto musical hay una canción muy especial triste y alegre 16 de enero cierto no sé si la gente de pronto tenga mucho conocimiento sobre la historia que detrás de esa canción vamos a devolvernos hasta el principio entonces y vamos a contarle a la gente del santuario hoy hacia dónde viajaba usted a ver esa canción de verdad que me mueve el corazón porque es algo pues que gracias a dios tuve la oportunidad tuve el privilegio de que no ocurriera nada yo le cuento mauricio que venía estaba paseando en la costa y él precisamente el 16 de enero como dice la canción venía ya llegando a medellín nuevamente y bajando a matazanos el carro se me apagó usted sabe que eso queda la dirección durísima queda sin frenos y no sé mi primer reacción la reacción mía con toda esa velocidad que el carro traía bajando fue yo yo vi una curva muy cerrada y yo dije de pronto me le recuesto a ese barranco y me frena el carro claro pero con con la velocidad que el carro traía el carro lo que hizo fue montarse en él en el barranco y me tiró de nuevo a la carretera dando vueltas dando con la gran suerte que como lo dice la canción no me canso de darle gracias a dios de que no haya ocurrido nada porque yo tenía una niña de sólo nueve meses de nacida y con el impacto la niña me voló por el parabrisas cayó hacia la carretera y gracias a dios a ninguno de nosotros le pasó nada bueno esos momentos previos rubén cuando usted viene manejando obviamente a usted no se le pasa por la cabeza que se va a accidentar en qué estaba pensando usted cuando venía llevando a su familia a su niña en este caso específico y usted va manejando normal por la carretera como cualquier persona pues hombre mauricio que le pasa a uno por la cabeza no primero que todo pues venía muy contento de estar paseando de poder de poder darle un paseíto a mi familia en enero muy merecido pues después de trabajar un año completo y y no uno en el momento en el momento que ocurre eso eso es algo impresionante yo no me lo deseo ni a mi peor enemigo y bueno gracias a dios pues no ocurrió nada sabemos que iba con su hija con quien más iba en el carro iba con mi esposa mis dos niños mi bebé traía un sobrino de que es especial tiene más de 30 años a quien lo quiero mucho se llama juan david y él él se podría decir que fue uno de los más afectados porque en el punto donde impactó el carro él se me golpeó mucho la cabeza se fracturó un un codo e inclusive le comparto que el codo que él tiene en este momento es de un disjunto de una persona de un trasplante que se hizo en en la clínica pablo tobón uribe y fue tan exitoso que lo sacaron por teleantioquia porque es primer vez que hacen un trasplante de esa magnitud y ha sido un éxito los demás ocupantes del carro incluyendo lo usted que les pasó pues a ver mi esposa tuvo una fractura de columna fue operada gracias a dios se encuentra en perfecto estado yo tengo todavía una una micro fractura en el coxis me dicen que no es operable que es de mucho riesgo entonces prefiero estar así hasta donde mi cuerpo lo tolere y sus hijos que les pasó a ellos se podría decir que nada simplemente golpecitos así en la cabeza cosita el cosita leves pero gracias a dios en qué momento usted después del accidente y luego de cerciorarse que todo iba a estar bien y resolver los inconvenientes de ese momento en qué momento decidió usted entonces escribir la canción o sentarse con alguien a producirla como sucede eso no eso fue de manera inmediata como pues ya el pueblo se ha dado cuenta la música es mi pasión y yo desde el momento que me ocurrió dicho acontecimiento lo que hice fue pensar yo no pues tengo que dejar plasmado esto en algo y que más forma de hacerlo que en un trabajo discográfico usted no va a corregir si estoy equivocado pero en la canción dice ver a los míos partir dice algo así la canción si no quiere decir que usted estaba completamente podemos decir completamente consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor qué pasaba de pronto en ese momento por la mente de rubén darío ver que lo lo que era la alegría familiar se había convertido en una tragedia familiar sino pues de pronto es un es un pequeño pedacito de que uno le hace la canción que uno de pronto quiere decir qué sería de mí ver a los míos partir o que alguien me vea partir o vernos partir a todos porque de la magnitud que fue el accidente fue para que ocurriera cualquiera cosa y gracias a dios no ocurrió nada hay alguna parte favorita de su canción una parte favorita no en que es mi parte favorita y si me gusta mucho le explico un poco mejor la pregunta me refiero a parte favorita a que haya algún verso o algo que usted lo toque más que lo que lo lleve a ese momento nuevamente y que luego escucharlo le ganas a usted ir y coger a su familia y darle un beso o elevar una oración porque todo salió bien pues a ver de la canción a mí me conmueve toda la canción desde el momento que yo escucho tan siquiera la primera nota musical que encabeza la canción a mí me llena de nostalgia y me da una gran alegría porque definitivamente como dice la canción triste y alegre 16 de enero y no pues mauricio te cuento que cuando veo a mi bebé que tan sólo tenía nueve meses citos que a esa edad es una edad muy frágil que con cualesquier golpecito yo pienso pues sí correcto entonces cuando veo la niña no sé me da como una alegría saber de que de que la pude haber perdido y que gracias a dios dios me dio la oportunidad de tenerla de ponerla de poderla abrazar cuando fue el accidente rubén como lo dice la canción 16 de enero hace ya hizo dos años este 16 de enero hace muy poco así es mauricio así que todavía entre comillas el fantasma puede estar en su familia sí sí no crea que no por ahí cuando yo acostumbro todos los enero irme a pasear y a darme un chapuzón al mar como se dice entonces cuando yo cojo el carro y a emprender carretera y andar y todo lo demás no crea que a uno le da como cierto sustico pero no hay que estar para adelante y tratar de olvidar lo pasado como hombre del santuario es es muy creyente se aferra también a eso hay oraciones también antes de salir de viaje por ejemplo obviamente obviamente nosotros somos una familia muy católica le comparto que nosotros todos los viernes hacemos un grupo de oración en la familia nos rotamos en cada casa hoy donde un hermano mañana donde el otro viernes donde otro después donde mi mamá después donde mí así nos vamos rotando todos los viernes siempre dándole gracias a dios por los privilegiados que hemos sido en la vida familia que reza unida permanece unida permanece unida así es mauricio mire también quise morir es otra canción que tiene una historia detrás de nos una entradilla pequeña corta antes de irnos a comerciales sobre lo que quiere decir más o menos esta canción la historia que también ronda detrás de ella para que vayamos a comerciales y profundicemos en el resto de temas así es mauricio no pues también quise morir es un hermoso vallenato que yo compuse cuando viví en la costa se trata de que desafortunadamente yo perdí un hermanito que en paz descanse se llamaba william gómez le compuse esa canción se llama también quise morir la grabé en un género vallenato y también me llena de mucha nostalgia hace cuánto murió su hermano ese si hace muchos añitos ya murió en el 91 y todavía no siente la corazonada si esas heridas no sanan no 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 eso definitivamente lo que es un ser querido yo pienso que uno se resigna y uno como que trata de olvidar las cosas pero no en cualquier momento uno lo recuerda y se le arruga el corazón así es muy bien también quise morir triste y alegre dos mil no triste y alegre 16 de enero las canciones con la que rubén gómez trata de hacer también un homenaje a esas situaciones que una u otra forma le han marcado la vida vamos a esta pequeña pausa de comerciales y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre otros temas que tenemos para compartir con ustedes no se vayan quédate con nosotros américa tv santuariano como voz la historia la hacen las personas los acontecimientos y las instituciones de un pueblo nuestro propósito es mantener la viva para que no se quede en el olvido memorias de mi pueblo todos los los lunes a las 4 de la tarde con repetición los miércoles a las 12 y 30 de la tarde américa tv santuariano como voz las mechas de migi las mechas de migi actualidad de boda y estilo para ti boutique las mechas de migi ropa y zapatos para damas caballeros en las mejores marcas del mercado encuéntrenos en la calle del comercio en la carrera 50 número 47 87 teléfono 5 67 49 26 y recuerda tenemos ventas por club y plan separe américa tv santuariano como voz no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales américa tv colombia digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales además el mejor contenido de la programación local acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio almenares tv colombia digital santuariano como tú continuamos viendo américa tv santuariano como voz regresamos al programa en profundidad en este momento les recuerdo que hablamos con rubén gómez cantante de música popular y vallenata de aquí del municipio del santuario les entregamos esta información a las personas que recién se conectan a nuestra señal a través de américa tv aquí en el municipio del santuario a la gente que nos ve también en el municipio del retiro a través de canal 8 el retiro y a la gente que nos ve a través de aspanor tv en el municipio de anorilla a todos todos ellos un abrazo fuerte y gracias por mirarnos cada ocho días muy bien rubén ya tocamos ese tema muy familiar pero ya de su núcleo familiar ahora hablamos de pronto también de su niñez como fue su niñez a ver hombre mauricio yo creo que aquí en el santuario nos conocen mucho la niñez de nosotros como dice la canción recuerdos de infancia que la pueden ver en youtube no me da pena decirlo fuimos una persona una familia muy pobre o mejor de muy escasos recursos eso a mí en ningún momento me da pena decirlo antes al contrario me enorgullece saber de que fuimos personas de escasos recursos y hemos sabido superarnos en la vida cuántos hermanos tuvo usted o tiene usted contando obviamente a william que en paz descanse como usted ya lo dijo éramos 10 una gemelita tuve una hermanita gemelas la una hermanita nació muerta y ya el hermano mío que falleció en una moto quedamos 8 en este momento somos 8 mauricio que todavía vive si señor gracias a dios muy bien quienes son sus héroes uno normalmente cuando es un niño pues los héroes de uno son sus papás quienes son sus héroes quienes fueron sus héroes en este momento visualizando todo eso de niño y de pronto también en este momento para que lo comparta con nosotros a ver podríamos de pronto decir musicalmente si quiere inicialmente hablando de su familia como niño y luego musicalmente también porque usted tiene que tener un referente y unos pasos a seguir también si pues mauricio a ver mi héroe definitivamente es mi madre mi madre es mi héroe y seguirá siendo hasta el último día que dios me la preste y obviamente pues siempre teniendo por encima a dios y hablando musicalmente admiro demasiado a Vicente Fernández Antonio Aguilar y en el vallenato a dios me des días que en paz descanse son referentes que le han servido para su carrera musical también así sí también definitivamente Rafael Orozco Rafael Orozco cuando yo vivía aquí en santuario siendo un niño pues ese hombre que en paz descanse me inspiró demasiado la música yo me ponía a escucharlo y yo decía no yo algún día tengo que cantar algún día tengo que hacerlo y gracias a dios pues he tenido la oportunidad cuando usted decide cantar que le dice su mamá que fue su gran héroe que le dice ella como lo apoya o como le llama la atención o como lo encamina no pues como buena madre yo pienso que toda madre siempre va a apoyar al hijo cante bonito, cante feo o hágalo como sea siempre va a decir usted lo hace súper bien ese fue el caso con su mamá siempre lo apoyó de forma incondicional sí, sí, a mí toda mi familia me apoya y aprovecho pues la oportunidad para enviarle un saludo los quiero mucho mire, con esta historia también viene una canción como lo hablamos anteriormente recuerdos de infancia de dónde surge también esa idea suya de plasmar nuevamente porque usted también me dice que es usted quien compone sus canciones quien escribe sus canciones obviamente quien las interpreta también entonces esa canción recuerdos de infancia ¿por qué inmortalizar esa niñez que usted me dice que era de pronto tan difícil desde la parte económica? pues hombre Mauricio porque no sé a mí yo soy una persona que compongo mucho de historias a mí alguien me dice Rubén quiero que me saque una canción más o menos con esta idea esta temática y yo le hago y no, compuse recuerdos de infancia porque definitivamente como yo te he contado ahorita fuimos una familia de muy escasos recursos y no sé, me llena de nostalgia quise componer una canción, la compuse y gracias a Dios ha gustado mucho los cantantes normalmente se ven de un semblante muy bien puesto siempre de una energía muy positiva siempre ¿quién conocía de pronto todas esas historias? de pronto muchos vecinos y mucha gente que usted dice que lo conoce demasiado la mayoría de la gente conoce todo esto que usted está diciendo desde Rubén Gómez la persona, no el cantante sino la persona de Rubén Gómez estas historias son muy conocidas o casi nadie conoce que hay detrás de los títulos de estas canciones pues yo pienso que sí Mauricio todas esas personas que vivían por ahí cerca más o menos de mi casa nos conocieron y se dieron cuenta del sufrimiento de nosotros y de la pobreza definitivamente bien, ahora hablamos de otra canción que usted nos ha comentado y que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención es la historia de muchas personas en el santuario y en la región del oriente también y en otras regiones Navidad sin aguinaldo yo creo que son muchas las personas que les tocó así es, así es Mauricio les comparto que Navidad sin aguinaldo casualmente ayer la terminé de grabar yo estoy grabando en este momento donde Darío Valenzuela el brujo de la consola en Medellín y no pues ayer terminé esa canción se llama Navidad sin aguinaldo y de qué habla la canción sencillamente que como les decía ahorita fuimos una familia de muy escasos recursos de pronto un 25 de diciembre a mí muchas veces el niño Dios no me traía nada o me traía una cosita muy insignificante y uno en medio de la niñez y de la inocencia no agradecía sino que lo reprochaba claro sin saber el sacrificio que a la mamá le costaba regalarle a uno esa cosita cuando vamos a poder escuchar esa canción todos porque se va a identificar más de uno le cuento a título personal que mi madre o la familia de mi madre le tocó muchas veces que el regalo del 25 de diciembre era un huevo entero porque no había para todos eran 15 hijos y era una familia también muy pobre y el regalo del 25 de diciembre era un huevo entero yo creo que ella se va a identificar también con esa canción así es así es Mauricio nosotros también nosotros también fuimos bastante eso es hasta maluco decirlo pero la comidita en la casa a veces era un poquito difícil pero gracias a Dios pues siempre había con el sacrificio de mi papá y mi mamá nunca nos faltó nada y no pues me preguntabas de la canción que donde la vamos a poder ver yo en este momento ya la tengo disponible ya se la puedo proporcionar a las emisoras dentro de muy poco si Dios lo permite vamos a hacer un video musical lo vamos a montar a Youtube todavía no lo tengo en redes sociales porque como les dije ayer la acabé de grabar apenas anoche la tengo en este momento en un CD en una USB la puedo proporcionar a la emisora si considera ponerla y más adelante estarán las redes sociales y como la gente puede también interactuar con usted nosotros estuvimos viendo que hay un Facebook personal donde la gente lo puede encontrar obviamente creo que lo pueden encontrar con su nombre Rubén Gómez y estuvimos viendo también su cuenta de Youtube donde hay una serie de videos donde precisamente encontramos el video canción triste y alegre 16 de enero y donde encontramos recuerdos de infancia entre otras es ahí en esas redes sociales donde de pronto para que la gente no se vaya a confundir y más adelante busque ahí otros contenidos suyos si pues mis redes sociales son en Facebook me encuentran como Rubén Darío Gómez normalmente en Youtube buscan mis canciones aparte de esas canciones las que ya conoce toda la gente que ha sonado demasiado como La Rebandida Corazón de Cantina Que Me Despidan Cantando De Novio a Padrino y muchísimas más ¿esas otras canciones no reflejan historias personales o esas a dónde van? pues hay muchas canciones que reflejan historias personales pero también en otras ocasiones son historias que uno se puede inventar imaginar o que a alguien le esté sucediendo en la música popular eso es muy importante que sean historias de pronto a veces con cierto sarcasmo y picaronas para que la gente también las les guste un poquito mejor así es así es Mauricio no pues yo pienso que ya como ustedes se han dado cuenta mi canción La Rebandida me tiene totalmente sorprendido A Son Agua está en Costa Rica Medellín Eje Cafetero por el Urabá Antioqueño y por muchísimas partes ¿Cómo le llegan a usted esas noticias? porque yo no supongo que usted se acueste y se levante al otro día sabiendo así sin más nique que todo está funcionando tan bien ¿Cómo le llegan a usted esas noticias y qué es lo primero en lo que piensa y lo que reacciona Rubén Gómez cuando se encuentra ese gran resultado de su trabajo? Pues a ver las noticias me llegan por medio de Saico y Asimpro usted sabe que cada que una emisora pone la canción debe de ¿Cómo es que se llama eso? se me va la palabrita entonces ya me llega hace ese reconocimiento también a la empresa por así decirlo ellos tienen que pagar regalías ellos tienen que pagarle regalías a Saico y Asimpro entonces ya en las planillas vienen ¿en qué parte se está sonando la canción? y de esa forma ocurre ese proceso y usted es satisfecho uff definitivamente definitivamente para uno como artista como compositor como cantante es algo muy satisfactorio ver que la gente acepte de la manera que acepta las cosas mire Rubén cuando volvamos de la pausa de comerciales que vamos a hacer vamos a hablar un poco más sobre ese saludo en la canción que Dios me es días le hizo a usted y vamos a hablar también de esos proyectos que Rubén Gómez tiene para más adelante ¿le parece? perfecto perfecto Mauricio si ustedes me lo permiten así es entonces vamos a esta nueva pausa comercial y ya regresamos al programa en profundidad quédate con nosotros América TV santuariano como vos esperanza y consuelo para tiempos en los que muchos se sienten solos no te pierdas vislumbres de esperanza todos los miércoles a las 12 del mediodía con repetición los viernes a las 12 y 30 de la tarde porque siempre tenemos esperanza América TV santuariano como vos Almacén El Baratón el almacén familiar de mayor tradición en el santuario son 80 años sirviendo a la comunidad gran variedad de vestuario y calzado para damas niños y caballeros artículos para bebé ropa materna línea hogar con la mejor atención le brindamos ventas por club y maxicrédito con plazos más amplios y sorteos cada dos meses recibimos tarjetas débito y crédito visítenos y denos el gusto de atenderle El Baratón Parque Principal El Santuario América TV santuario no como vos santuario no como vos tus ideas se hacen realidad aprende con nosotros a explorar tu creatividad disfruta lo que tenemos para ti todos los jueves a las 6 de la tarde ponte a crear con Tama Diseño y los domingos repite los pasos a las 3 de la tarde América TV santuario no como vos TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales además el mejor contenido de la programación local acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares TV Colombia Digital santuario no como tú Continuamos viendo América TV santuario no como vos Estamos de vuelta para compartir con ustedes el último bloque del programa en profundidad y nos encontramos con el invitado Rubén Gómez ahora si Rubén yo siempre he tenido una inquietud yo creo que no hay otro género musical donde lo hagan tanto como en el vallenato hay mucho saludo hay mucha dedicatoria hay realmente yo lo llamaría saludo a amigos amigas y bueno realmente desconozco el significado que hay detrás de todo eso ¿por qué sucede tanto eso en el vallenato? ya que usted cuando estuvo viviendo en la costa hizo vallenato ¿qué es lo que pasa aquí detrás de eso? a ver para ser para ser un poco realista detrás de los saludos vallenatos se mueve es el billete si usted no paga no hay nada en muchas ocasiones lo hacen por amistad o por algún agradecimiento o por cualquier cosa pues parecida por ejemplo a mí yo les comparto que a mí Diomedes Díaz me regaló un saludo que definitivamente para mí fue algo demasiado grande me regaló un saludo en una canción vallenata que se llama listo para la foto entonces definitivamente me dejó muy sorprendido mi compadre Rubén Gómez dice el cacique como era llamado Diomedes Díaz mi compadre Rubén Gómez en la canción listo para la foto ¿cómo sucedió ese contacto? ¿de dónde salió que Diomedes Díaz le dedicara ese saludo a usted? hombre la verdad la verdad eso ocurrió por un por un paisano acá de santuario que tenía como contactos con el con Diomedes Díaz en la costa y como que en alguna ocasión se reunieron le comentó y le dijo en mi pueblo santuario Antioquia hay un muchacho que le gusta mucho su música interpreta mucho su música yo quisiera hombre Diomedes que usted me le regale un saludo a ese muchacho para yo darle la gran sorpresa y cuando él me llamó y me dijo Rubén hágame un favor entre a YouTube y entre a la canción listo para la foto que le tengo una sorpresa yo en ningún momento me lo imaginaba y después en ese momento no conocía nada de usted no, no, no yo no sabía nada él me dijo entre mire esa canción que ahí le tengo una sorpresa y me di con la gran sorpresa pues de que me había saludado o sea que en ese momento no sabía usted ni siquiera cuál canción era no, no, no él fue el que me dijo entre a la canción listo para la foto que ahí le tengo una sorpresa escúchela muy atento yo la escuché y me llevé la sorpresa más o menos en el minuto con 52 segundos le dicen mi compadre Rubén Gómez bueno qué canción estamos promocionando en este momento Rubén a ver hombre Mauricio en este momento estoy acabando el trabajo discográfico del 2016 yo creo que ya en la emisora ya en muchas emisoras está sonando una cancioncita que creo que va a ser el epicentro de ese trabajo discográfico que se llama Bebedor Mujeriego y Parrandero está sonando mucho ha tenido muy buena aceptación y atrás de esa vienen otras canciones como Dame otra oportunidad como Navidad sin Aguinaldo le quise hacer también un humilde homenaje a la mujer con una canción que se llama Mujer Hermosa y así definitivamente vienen varias usted en ese momento en el que realiza todos estos trabajos discográficos está esperando que la aceptación sea mayor a la de La Rebandida o definitivamente cree que se le pasó la mano con La Rebandida no pues Mauricio que te cuento yo uno en el momento que hace una canción la hace con todo el cariño con todo el amor siempre esperando lo que lo que esa canción más le pueda regalar pero no definitivamente con La Rebandida me fue muy bien y espero que siempre sea mejor de lo siempre siga mejorando todo ese proceso así es así es Mauricio bueno ahora cuáles son los proyectos que tiene Rubén luego de hacer promoción porque yo creo que lo que viene a corto plazo debe ser toda esa promoción y todo lo que está trabajando con esto de 2016 para más adelante que es lo que la gente puede esperar porque hay mucha gente pendiente del trabajo suyo mucha gente que está pendiente de sus redes mucha gente que va a compartir esta entrevista que la va a mirar que le podemos decir a esas personas sobre lo que a futuro usted quiere hacer pues hombre primero que todo trabajar trabajar porque si uno no trabaja no se puede dar estos gustos y segundo pues dejar que Dios nos lleve hasta donde él considere en la música yo tengo muchas ganas tengo muchas expectativas y echar para adelante promocionar y sacar videos y invertirle a la música ¿cuánto tiempo se demoró en este trabajo de 2016? ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en ese proyecto? pues hombre la verdad como Darío Valenzuela es un tipo muy querido y muy famoso lo buscan demasiado y allá en ese estudio es un poquito complicado que a uno le den turno empecé creo que empecé el 30 de marzo y culminé ayer 2 de mayo o sea que hubo un tiempo muy constante de trabajo detrás de ese álbum pues no de pronto muy constante sino que no tenía casi espacios me daba espaciecitos que le quedaban por ahí libres íbamos y metíamos la guía íbamos perfeccionando metiendo instrumentos y metiendo la voz y ahí le fuimos haciendo ¿nuevamente se le va a medir al vallenato o cuándo va a darle otra vez al vallenato? ahora está más en la parte popular o está con la combinación de ambos géneros pues hombre en este momento estoy más dedicado a la popular pero obviamente que el vallenato yo lo llevo en mi sangre y no sé siento yo cuando interpreto el vallenato me siento como en la costa y lo quiero mucho quiero mucho el vallenato pero así como te comentaba ahorita Mauricio yo me fui para la costa a muy temprana edad a los 14 años aprendí un poquito creo yo a interpretar el vallenato tuve la oportunidad de compartir escenarios con grandes de la música como Diomedes como Farid Ortiz como Iván Villazón como Jorge Oñate muy importantes en el género vallenato así es así es y usted como considera que consiguió esos espacios ¿vieron de pronto su trabajo y sucedió que se diera ese hecho de compartir ese espacio esa tarima o de donde viene ese hecho de que eso haya sucedido pues hombre Mauricio usted sabe que uno las cosas se las gana con sacrificio con sacrificio y a veces también con talento de pronto yo he sido un poquito fui parranderito un poquito en la costa cuando era soltero entonces me iba por ahí a los escenarios a ver cantar me hice amigo de músicos de cantantes de todos los géneros y en cualquiera momento les dije ¿por qué no me dan la oportunidad? yo quiero interpretar una canción para darle un pequeño homenaje por decir a Jorge Oñate una vez en Chinú Córdoba me dieron la oportunidad yo le canté a Jorge Oñate no comprendí tu amor y fue tanto el asombro de Jorge Oñate que aprovecho para mandarle un saludo que él estaba allá en el camerino y cuando escuchó cantar cantar la canción no comprendí tu amor salió nuevamente del escenario se subió al tablado y me cargó y me dijo yo no lo puedo creer que un paisa me esté interpretando una canción tan bien interpretada es bastante difícil que eso pase ¿no? porque la gente o sea están como muy definidos cada quien para su género y cada quien por ejemplo aquí si podemos conocer que la música popular tiene más acogida si es un poquito complicado Mauricio porque yo diría que los costeños son un poquito celosos con su con su vallenato hay muchos hay muchos no todos hay otros muy bacanos hay unos que son un poco celosos y cuando ven que un paisa les está interpretando el vallenato en vez de felicitarlo a uno antes les da como rabiecita que vas a cantar tú nada hombre tú no cantas nada vete a cantar a tu tierra a tu música popular si me entiende uno lo siente como 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 un celito de ellos así es Mauricio mire usted tiene cuatro hijos así es Mauricio tengo cuatro hijitos con mi esposa tengo tres hijitos Juan Pablo Miguel Ángel y María Paula y les comparto que yo cuando cuando fui soltero en la costa tuve una niña tuve una niña por allá con una novia que que tuvimos un noviazgo se llama María Alejandra y la quiero mucho también de esos cuatro hijos hay alguno que ya le está mostrando dotes por ahí de cantante de artista que quiera cantar vallenato que quiera cantar música popular que se quiera meter en este cuento hay alguno de ellos le cuento que si hombre el el de la mitad Miguel Ángel me ha tenido sorprendido porque en el colegio en el colegio donde él estudia en ocasiones le han dicho que quien quiere interpretar una canción y para la gran sorpresa él él aparece interpretando una canción popular y como estudia en un colegio padres dicen pero como que un niño cantando este género porque no me cantas algo más adecuado para un niño claro entonces no le ha ido bien si el niño lo hace muy bien y usted incondicional como su madre con usted Ave María hay que apoyarlo hay que apoyarlo y echar para adelante muy bien Jorge yo quiero que Jorge no Rubén muy bien Rubén que bueno que usted le pudiera decir a todas las personas que nos ven en este momento o que les pueda de pronto agradecer ese apoyo que le han brindado y que lo sigan acompañando en este proceso y con este proyecto musical que usted trae en este 2016 si no pues definitivamente darle las gracias más infinitas a todas esas personas que me han apoyado que con su cariño y con su afecto siempre me han dicho Rubén eche para adelante y a pesar de que yo sé y soy muy consciente que la música no es fácil yo siempre le sigo insistiendo haciéndolo con mucho amor con mucho cariño y con mucha humildad si uno no pelea no encuentra la victoria Rubén muchas gracias por estar con nosotros y de esta manera pues hemos llegado al final de este programa gracias por venir y participar y permitir que se desarrolle esta entrevista muchas gracias a usted Mauricio de verdad que muy agradecido con América TV por esta nueva invitación y un saludo muy especial al programa en profundidad así es a todos ustedes también le agradecemos de una manera muy especial por haber estado con nosotros a nuestros televidentes en Anorí en el municipio del Retiro y a usted que nos mira aquí a través de las cámaras de América TV en el municipio del Santuario los invitamos para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como América TV El Santuario y nos pueden encontrar en Twitter como ATV El Santuario ahí están todas nuestras contraseñas como les dije para que interactúen con todos nosotros los invitamos para que nos vean en una próxima oportunidad un abrazo fuerte para todos ¡Gracias!